Y un hecho extraordinario protagonizó un buen samaritano para poder ayudar a un indigente que se encontraba perdido en las tinieblas de las drogas. Alberto Godínez nos cuenta lo que hizo este hombre para salvar al otro. Te escuchamos Alberto, buenas noches. Buenas noches. El problema de las drogas es un mal generalizado. Muchos, muchos terminan viviendo en la calle. A continuación les presento la historia de un indigente que tuvo mucha suerte. Carlos Benítez ahora tiene un techo donde vivir, después de haber pasado muchos años durmiendo a la interperie. Pero un día, pidiendo limosna, un hombre le tendió la mano. ¿Y tenías ya mucho tiempo en eso? Sí, sí, ya como unos 25, 30 años. ¿Y así te ayudó? Sí. Aunque andaba todo sucio, tiraba por las calles, me tendió la mano. Raúl Pisis es un escritor de profesión. Pero hoy, en su pared también cuelga con orgullo un certificado, especialista de prevención de alcohol y drogas. Y todo por tratar de ayudar a un desconocido. Una de las veces que yo andaba caminando por el parque, me encuentro ahí con este señor y me llamó la atención verlo tirado. Entonces, asumí que era todo esto a consecuencia de las drogas. La vida del escritor dio un vuelco y se metió a estudiar. Ayer, se graduó como especialista en la prevención del alcohol y las drogas. Me recordó de mi primo allá en el pueblo, entonces me decidí a ayudarlo. Y tomé clases para poder darle una mejor proyección a lo que necesitaba hacer con él y sacarlo de las drogas. Raúl y Carlos ahora se hicieron muy buenos amigos. Él quiere seguir adelante, estudiando, preparándose más para ayudarle a otras personas que se encuentran en la situación de su amigo. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine, reportándoles desde Los Ángeles. Noticias 62. Tu ciudad. Tu equipo. Tu equipo.